Conectad con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes de corazón Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes de espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino Estamos aquí en esta edición cuarentena Transmitiendo a través de Skype Esperemos que todo salga bien Está ahí Gerardo Subirana Desde los controles de estudio Coordinando todo Junto con Damián Schneiderman Tenemos todo el equipo periodístico Aquí conectados Tal vez nos puedan ver en algún momento Pero bueno, por lo menos que nos puedan escuchar Junto con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Mi nombre es Maxi Nobili Para acompañarlos Durante esta hora A través de Ecomedios AM1220 A través de Paradeportes Radio El único programa de la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Como ustedes ya saben Este programa ya tiene cinco años En esta quinta temporada La segunda desde Ecomedios Como todos los miércoles De 21 a 22 Acompañándolos con toda la información Por supuesto Hoy Estos días Estas semanas De cuarentena La cual por supuesto Tenemos que estar Todos en casa Cumpliendo Con Las órdenes Del gobierno nacional Y también del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y de todas las provincias Para cuidarnos entre todos Para ser responsables Para cuidarnos un Y también Para cuidar Al resto De nuestros Conciudadanos Siendo ciudadanos Respetuosos Y ser respetables Porque hoy en día Hay muchos que han dejado De ser respetables En este país Gente que hace Absolutamente Lo que quiere Lo que se le da la gana Bueno y esperemos Que tanto la policía Como la justicia Tome cartas en el asunto Por supuesto Es una minoría Porque la gran mayoría Del país Está respetando La cuarentena Para que este virus Tremendo Esta pandemia Del coronavirus Bueno No afecte A la menor cantidad De gente posible Así que bueno Entre todos Cuidarnos Que es lo más importante En este momento Después el resto De los temas Se irán De a poco Solucionando Pero aquí estamos En Ecomedios En el 2020 Para Deportes Radio Para aquellos que no nos conocen Tenemos nuestro sitio web Para Deportes.com Las redes sociales Permanentemente Y super activas Así que este programa Va a estar dedicado hoy Por supuesto A todo el deporte adaptado Pero con una noticia Muy importante Primero voy a Intentar y saludar A mis compañeros Sí A ver Joaquín Finat ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Estás bien ahí? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Me escuchan? Perfecto Perfecto ¿Cómo estás Joaquín? Muy bien Bien Me hago eco de tus palabras Me gustaría Dedicarle el nombre A todos ustedes También este programa A la gente De sanidad La gente que está ocupando Y está dejando la vida Por todos nosotros Así es Me gustaría Me gustaría también Bueno Ratificar lo que dijiste vos Que ojalá que todo salga bien Pero que No nos olvidemos De la gente Que está siendo egoísta La gente que Sigue saliendo a la calle En pareja En matrimonio A dar paseos Así que bueno Nada Firmo lo que Vos recién dijiste Pero bueno Así como a las 21 Todos los días Sos algo a aplaudir Y creo que lo hacen Muchos argentinos Quiero que este programa Y los que continúen Hasta que termine esta pandemia Sean dedicados a la gente Que está dejando la vida Por nosotros Salud Policía La gente De los supermercados Los cajeros Que se juegan la vida Teniendo cientos de personas Y demás Así es Comparto plenamente Lo que decía Joaquín Justo cuando estábamos Ultimando detalles Apareció este aplauso espontáneo De todos los días A las 9 de la noche Donde toda la ciudadanía Con mucha emoción Y también se va sumando Y por supuesto A todos aquellos Que están trabajando Y como bien decís vos Arreglando la vida ¿Sí? Por todos Por todos nosotros Así que A todos ellos Todos nuestros programas ¿Sí? Y todos también Aquellos que somos católicos Y que podemos Y que rezamos Y que creemos Bueno Que estén también Protegidos también De alguna manera Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Acá aprendidos también En las redes sociales Transmitiendo Un programa especial Para Deporto Radio En cuarentena Aquí estamos Cada uno desde su casa Y bueno Tratando de Conectarnos con la gente Y con los deportistas también Que ya vamos a estar contando De una mejor manera Están muy activos En las redes sociales Para distintos tipos de acciones Primero obviamente Con los primeros días de cuarentena Y ahora Con la noticia Obviamente De Tokio 2020 Y su postergación Exactamente Das el pie perfecto Hablamos un poquito De lo que va a ocurrir En este programa De hoy De Paradeportes Radio Y la gran noticia Por supuesto Es la postergación A partir de la postergación De los Juegos Olímpicos Se postergan Obviamente Los Juegos Paralímpicos Así que No habrá Tokio 2020 Si habrá Tokio 2021 Con todo lo que significa Por supuesto Consideramos que es una medida Apropiada Más allá de que ahora En Japón El pico De la pandemia Ha pasado Pero bueno Hay otros países Que estamos sufriendo Esta situación Era inconcebible Que no se tomaran Estas medidas Habían pedido Cuatro semanas Para evaluar Lo definieron muy rápido Porque el primer ministro De Japón Shinjo Abe Habló con Tomás Bach Presidente del Comité Olímpico Internacional Y le dijo No podemos seguir Vamos a planificar Todo para el año Que viene Para el 2021 Que no supere El mes de mayo Y bueno Y con esta postergación De los Juegos Olímpicos Por supuesto Los Juegos Paralímpicos También quedarán Para el 2021 Con las mismas La misma problemática Pero bueno Con el tiempo También suficiente Se verá De qué manera Cada deporte Se va a organizar Para aquellos deportistas Que todavía No están clasificados Bueno Tengan su cupo Y puedan participar Y el año que viene En Tokio 2020 Recordamos También Andrew Parson Que es el presidente Del Comité Paralímpico Internacional Apoyó las medidas Del ministro japonés Apoyó La medida Del Comité Olímpico Internacional Y por supuesto Se sumó A esta postergación De Tokio 2020 Y será Tokio 2021 Bueno Será cuestión De esperar Un poquito más Es un hecho Atípico En la historia Del deporte mundial Solamente Por las guerras mundiales Se habían suspendido Los Juegos Olímpicos No el Paralímpico Para el Paralímpico Desde que arrancó En el 60 Nunca se suspendió Pero si El ciclo olímpico Se va a haber postergado Por primera vez En su historia Por una pandemia Así que esperemos Que todo se vaya solucionando Que todo vaya mejorando Para que el año que viene El 2021 Japón Sea una fiesta No sé si tenemos Ya nos irá avisando Gerard Subirana Si tenemos allá El primer Conectado Sí Estamos Estamos para ver Con el primer invitado Sí Joaquín Me gustaría acotar Quienes eran los argentinos Que hasta el día de hoy Estaban clasificados ¿Te parece que repasemos La lista? Dale Rápidamente Ya estamos en el primer invitado Gustavo Fernández En tenis En tenis de mesa Cópola De Pérgola Y Giselle Muñoz Aparte Había dos cupones Para el equipo Tanto el masculino Como el femenino Estefanía Ferrando En Bocha BC3 También el equipo BC1 y BC2 Había un cupo Abierto en ciclismo Para el masculino Lucas Espirós Para canotaje Los murciélagos Fútbol Y después había Nueve lugares en natación Seis para hombres Y tres para mujeres Y aparte Estaba Juan Zamorano De taekwondo Y todo atletismo ¿No? Y todo atletismo Bien En el año 2016 En los Juegos Paralímpicos De Río 85 argentinos Compitieron en los Juegos Paralímpicos La estimación era Que sean un poquito menos Para estos Juegos de Tokio Dado que el básquet Que es un deporte Numeroso Bueno No había logrado la clasificación Pero bueno Nico Tenemos la nota ya Tenemos a nuestro primer invitado Muy importante Para compartir Este momento Para deporte de Paralímpicos ¿Me hace el ok? Estamos Estamos para hablar Perfecto Muchas gracias Nico Carrizo Estamos en comunicación Con Alberto Beto Rodríguez Que es nada más y nada menos Que el presidente Del Comité Paralímpico Argentino Que a partir De esta decisión Tan importante Del Comité Paralímpico Internacional De suspender Nos parecía Lo más apropiado Para que Beto Rodríguez Nos cuente un poquitito Cómo se fue tomando Esa decisión Cómo se le ha informado A los deportistas Hoy salió también Una información Que el ENAR El Ente Nacional De Alto Rendimiento Deportivo Le va a dar Un pago Una beca extraordinaria En abril y mayo Desde mil pesos A los deportistas Así que bueno Tenemos unos Cuantos minutos Beto Rodríguez Para poder hablar Y que nos cuentes De manera oficial La palabra del Copar Hacia todos los deportistas A toda la Argentina Beto ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenidos A Paradeportes Radio Hola Maxi ¿Qué tal? Buenas noches También para Joaquín Y bueno Para toda la audiencia De tu programa La verdad que estábamos Muy preocupados Desde el Paralímpico Siempre estábamos En contacto Con Andrew Parson Con Julio César Con el grupo De las Américas Con Israel De Brasil Porque El Paralímpico Es totalmente Totalmente Diferente Al Olímpico En este tema De salud Y la preocupación Era muy grande Hay patologías Donde Tienen problemas Respiratorios Lesiones medulares Alta Cuadri Así que Yo creo que Ante la incertidumbre Fue la mejor decisión Y esto A nivel calidad De vida Yo creo que Nos favoreció Favoreció a todo el mundo ¿No? Vos tenés que pensar Que no solo El país que organiza O Por más que Argentina Tenga Una baja tasa De infectados Nos favoreció a todo el mundo Nos favoreció a todo el mundo Yo creo que Que hay clasificadores O sea Directores técnicos Hay un montón De cosas externas A la atleta Que participan De los juegos Entonces Habrá más de 170 países Infectados Creo que Que es la mejor decisión Que se ha tomado Y que se tome Un parámetro Tan largo O sea De casi un año Este Beneficia a todo Tenemos que aceptar El momento difícil Que se está viviendo Este Y que además No hay algo Que veamos Mañana Todos los días Va cambiando Todos los días Va rotando Este Mismo Brasil Que es una De las potencias A nivel Paralímpico Todo el día Está subiendo La cantidad De infectados Así que Este Y nosotros Tenemos muchos Eventos en común Con Brasil Este Así que bueno Hace una decisión Dura Pero Muy importante Y determinante Para el deporte Paralímpico Estamos hablando Con Beto Rodríguez Presidente Del Comité Paralímpico Argentino Presidente del COPAR Contándonos Contándonos Esta decisión Del Comité Olímpico Internacional Y del Comité Paralímpico Internacional Sobre la Postergación De Tokio 2020 Para Tokio 2021 Beto Seguramente Muchas de las Preguntas Hay una respuesta A partir de vos Como dirigente Tal vez puedas Proyectar Mucho Mejor Y ya tengas Alguna idea En vista Por ejemplo Los Juegos Dicen en Japón Que no pueden pasar No van a pasar De mayo De mayo Del verano Japonés ¿Cómo impacta Eso en el Juego Paralímpico? ¿Se hará en junio? ¿Se hará en julio? Yo creo que lo van a hacer Un poquito antes Que de lo que estaba pactado Yo creo que En diez meses O sea Diez meses Después De 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 la fecha Que era para este año Lo van a organizar Este Creo que viene bien O sea Se van a Van a No está confirmado O sea Nadie Nadie habló nada Creo que toda la información Oficial no llegó A nivel de Cómo se va a manejar Con el tema De De los eventos Y todo eso Pero me parece que Que Si Después del invierno Argentino Este Se van a abrir Los eventos Que Argentina Pueda participar ¿No? Yo creo eso Después no sé Tenemos Como te dije antes Todo esto está pasando En el día a día Y ojalá Esto Merme No solo para argentinos Sino para todo el mundo Pero Pero De acuerdo a cómo se planifique Internacionalmente Nosotros podemos tener Dos picos O sea Dos macros Un macro Dividido en dos picos De rendimiento Y donde Más argentinos puedan Clasificar En atletismo Tenemos duplicado Casi La cantidad De De marcas Que se hizo Para Río 2016 Y Yo creo que eso Va a favorecer Lo mismo que para la natación Creo que la natación Va Todavía tiene Una proyección Un poquito más extensa Para Para generar más marca Para Argentina Exacto Bien decías Bueno Los juegos Para la gente que no sabe Los juegos paralímpicos Estaban previstos A disputarse Desde el 25 de agosto Al 6 de septiembre Así que veremos Qué fecha Terminan Desarrollándose El año que viene Beto Vos como Exdeportista Ante esta decisión Sí Por supuesto Era la esperable Es la lógica Recién marcabas Que tiene Un tema Más puntual Y de importancia Por un tema De salud Lo que es un juego paralímpico Ahora Cómo impacta Sí En cada uno De los deportistas En particular Aquellos que ya estaban Clasificados Que ya tenían La cabeza puesta En Tokio Cómo impacta Eso de alguna manera Desde lo psicológico Desde lo motivacional Cómo crees Eso Y cómo Se puede trabajar Y bueno Yo Mirá Yo creo que Este tema Llegó La mayoría De los deportistas Quieren en familia Creo que están Preocupados Por su familia Por Lo mismo Que pensamos nosotros Como dirigentes Como piensan Los entrenadores O sea Está involucrada La familia Los amigos De los deportistas Entonces yo creo que Que Esto lo sacó Del foco De Tokio Más allá De 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 querer ir De 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 la De la misión Personal De cada uno Yo creo que lo sacó Lo sacó del foco O sea Por eso yo creo que va a ser mejor Siento que Que bueno Que van a tener que trabajar Algunos entrenadores Vamos a tener que trabajar Con el equipo Con el equipo Médico De psicólogos Y Y justamente Ayer estábamos hablando Con el doctor Galearri del tema Así que Pero Este No creo que sea tan dramático Para el atleta Porque la verdad que No es algo económico No es algo que tenga que ver Con 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 lo deportivo Netamente Si no es algo Es Es vida o muerte Entonces Creo que todos los atletas Este Están pensando en su familia En sus seres queridos No iban a ir Con la cabeza tranquila O sea No Yo creo que hoy Nadie está pensando en Tokio O sea Todo el mundo está pensando En este momento Que estamos viviendo Y creo que No El atleta Se va Se va a remotivar De nuevo Los que fuimos atletas Sabemos O sea La peor La peor Este La peor competencia Del domingo El lunes Te da más fuerza Para seguir mejorando Para seguir Invitiendo tiempo Todo lo que tenga que ver Con la competencia Yo creo que Que en el peor momento Es cuando el atleta Sale adelante ¿No? Estamos hablando Ahí le paso la palabra A Nico y a Joaquín Estamos hablando Con Alberto Beto Rodríguez Presidente Del Comité Paralímpico Argentino Hablando sobre esta decisión Del Comité Olímpico Internacional Y del Comité Paralímpico Internacional Y del Comité Organizador De postergar Los Juegos Paralímpicos De Tokio Para el 2021 Joaquín ¿Tenés alguna consulta? Hola Beto ¿Qué tal? Buenas noches Hola Joaquín ¿Cómo te va? Buenas noches Bien Quería saber Si El Jopar Le transmitió A cada entrenador De cada disciplina Una rutina física Para los deportistas No, mirá Recién esta semana O sea Mandamos Mandamos La postergación De los juegos O sea Le comunicamos Antes de ayer Creo A todas las federaciones A todos los entrenadores Yo creo que eso Es de cada entrenador Se tiene que manejar Con los atletas Una rutina O sea No pueden Solamente pueden hacer Una mantención Que sería un 30% De su trabajo Técnicamente En lo que tenga que ver Con todo lo técnico Lo específico Es muy difícil Que lo pueden hacer Solamente pueden tener Una mantención Pero bueno Así como Les pasa A los atletas Argentinos No hay ventaja En ningún lugar Del mundo O sea Nadie puede hacer Nada fuera De su casa Así que Más que ejercicios De fuerza Alguno que tenga Un patio Puede hacer ejercicio De invitación De lanzamiento De carrera Alguno que tenga Una pileta corta Puede Puede Entrenar Que se yo Hay diferentes maneras De entrenar Pero que no sea Intensivo Sino Solamente Mantén Tensión Trabajar La movilidad Estirar Elongar Otras cosas No se pueden hacer Nico Carrizo Te va a hacer Una consulta Beto Sí Te escucho Beto ¿En qué etapa De la planificación Estaban Y Cómo Siguen ahora Teniendo en cuenta Que obviamente Se va a frenar todo Pero quiero saber De la misión Tokio 2020 En qué etapa Estaban Qué habían avanzado Qué faltaba Para hacer Cuál es la situación Ahora Y mirá Yo creo que Estábamos Entrando A la etapa Del pre-competitivo La mayoría De los deportes El primero De abril Se 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 terminaba Para poner Marcas mínimas Por lo menos En atletismo Y natación Y Después Comenzaba El periodo De clasificación En mucho más deporte Como ustedes Estaban hablando De Lucas Sapiro Había dos Dos chicos más Con grandes chances De clasificar a Tokio Y así Sucesivamente En muchos deportes O sea En los Trece deportes Que podían Ser representados En Tokio Este Bueno Esto Esto hace Esto hace Que se baraje De nuevo Seguramente Todos los Entrenadores Cuando esto Se reactive Empezarán Una Tres Temporadas Y Supongo Que también A nivel Dirigencial Internacional También están También están Pensando En esto De dar Poner Un margen O sea De Cuando empiezan Los eventos De clasificación De nuevo O sea Se baraja Todo de nuevo Igual que En la Argentina Todos Esperaremos Que termine Esto Y cuando Se reactive Se pondrá Un Una Distancia Entre La preparación General Y la parte Competitiva ¿No? Este Estoy hablando O sea Todo Todo pensando En el post Que pase Todo esto ¿No? Estamos hablando Estamos en Para Deportes Radio Hablando con Alberto Beto Rodríguez Presidente Del Comité Paralímpico Argentino Hablando de esta situación Y de lo que se viene Con los Juegos Paralímpicos Ahora de Tokio 20-21 Ahí A partir de la pregunta Que te hacía Nicolás Beto Obviamente Habrá que esperar Que termine la pandemia O que por lo menos La cuarentena Que todo se empiece A normalizar Habrá que reprogramar Eventos Algunos se podrán hacer Otros no Habrá deportistas Beneficiados Otros perjudicados Estará la posibilidad Como se planteaba Incluso para estos 20-20 De que Lima 20-29 En algún deporte Tal vez sea Clasificatorio Para Tokio 20-21 ¿Lo crees Con posibilidades? No La verdad Que no podría opinar De eso Porque eso No está No está contemplado Todavía O sea No hay Yo creo que Como yo te dije Antes Hay que barrajar Todo de nuevo Ellos Tomarán Alguna decisión Este Si no le dan Los tiempos Si no Este Como mucho Este Aplazarán Los eventos Que tenían Para el 20-21 Y pondrán Los del 20-20 Creo que Esa es la única Posibilidad Que cabe Ojalá Ojalá Algunos atletas Nuestros Puedan Clasificar Con 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 la marca De Lima Pero En lo que Hace A lo de Deporte De tiempo Y marca No creo Que eso Suceda Bien Beto La última Pregunta Antes de ir Al primer corte De Paradeportes Radio Hoy se dio la información Ustedes lo publicaron En las redes sociales Del Copar Que El Enar Va a dar Una beca Extraordinaria A los deportistas Durante el mes De abril Y mayo De una beca De 10.000 pesos Contanos un poquito Cómo Surgió esta decisión Y cómo se va a implementar Bueno La verdad Que es una noticia Excelente O sea Una licencia Muy 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 importante Para los atletas Para los entrenadores Después De esta mala racha De malas noticias Yo creo que Que Es muy importante Se va a implementar Mientras dure La cuarentena En principio Va a ser en abril Y mayo Y así Sucesivamente Si Si esto continúa Que esperemos Que no continúe Así que Es una muy buena noticia Quiero agradecer A Lenar Este A todos los directivos De Lenar Por esta decisión Yo creo que Ayuda muchísimo Y motiva A A todos Este A seguir Por lo menos Manteniendo Esa expectativa De los juegos Simplemente Se pasaron Para 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 un tiempo Más adelante Se postergó Para más adelante Así que Este Cuando todo esto termine Los chicos van a salir Como una fiera O sea Todos queremos salir De casa Así que Este Es muy importante La decisión Que tomó Elenar La verdad Que aplaudo La decisión De Lenar Beto La última Dejale un mensaje Aprovechar Este espacio Hay muchos Deportistas Entrenadores Y dirigentes También Siguiendo Para Deportes Radio Bueno Vos como máximo Responsable Del Comité Paralímpico Argentino Un mensaje Que le puedas dejar A todos los deportistas A los entrenadores Y todo el movimiento Paralímpico Que está Involucrado En este momento También Con Mirasa A Tokio Pero cuál sería Tu mensaje Como presidente Bueno Mirá Como dice El presidente De la nación La mejor vacuna Es quedarse en casa No tener contacto Estar Lo máximo Lo máximo posible Sin moverse De casa Tratar de ir Una o dos veces Por semana Hacer las compras Aquellos chicos Que tienen Este Que tienen Problemas respiratorios Que tienen Que tienen lesiones Medulares altas Aquellos chicos Que son cuadriplésticos Son los que más Se tienen que cuidar Este Tomar mucho líquido Comer verdura Moverse En su propia casa Activarse Este Y bueno Y no salir O sea Lo 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 mínimo Indispensable Yo sé que la ansiedad Este Está corriendo A todo el mundo Pero bueno Hablar entre ellos Tener mucha comunicación Con el entrenador Nosotros Por lo Sabés que yo sigo Trabajando como entrenador O sea Todos los días Tenemos comunicación Estamos hablando Constantemente Tres o cuatro horas Diarias Estar atento A todo Estar Comunicarse Entre entrenadores Y cualquier 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 problema Ojalá no surja Ninguno Estamos las 24 horas Atento a todo Igualmente Que los médicos Los psicólogos Y toda la gente Que conforma La comisión De Del comité Paralímpico La comisión De ciencia Así que Como dijo Presidente La nación La mejor vacuna Es quedarse En la casa Cuidarse Y no salir Esta semana Y la que viene Van a ser fundamental Donde Sin asustar a nadie Donde más sensible Está el virus Así que En la etapa De contagio Muy 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 Este Muy difícil Así que Cuanto Mantengan Menos contacto Con otras personas Que no sean Las que están en casa Este Va a ser mejor Así que Este Quedarse en casa Va Es la mejor Vacuna Como dijo Presidente Beto Muchísimas gracias Sí Beto Te escuchamos Perfecto Muchísimas gracias Por este contacto Con Paradeporta Radio Bueno Importantísimo Tener la voz oficial Del comité Paralímpico Argentino En tu caso Como presidente A partir de la decisión De la postergación De los Juegos De Tokio 2021 Y también Dando esta noticia Que hoy surgió Del ENAR Dando esta beca Extraordinaria De 10 mil pesos Para los becados Durante De los meses De abril Y de mayo Te mandamos Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por este contacto Bueno Muchas gracias Por preocuparse Maggi Gracias a todo Tu equipo A toda la A toda la La producción Y bueno Y bueno Decirte Que bueno La última Es que Todos los jueves Vamos a tener Una comunicación Del comité Paralímpico Internacional A través de Skype Y vamos Y vamos a ir Informando Vamos a mandar Un comunicado A todos Así que Un abrazo Grande Y a cuidarse A cuidarse Beto Muchas gracias Y así pasó Beto Rodríguez Alberto Beto Rodríguez Presidente Del comité Paralímpico Argentino Dándonos el panorama A partir de esta decisión De postergar Los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Y pasarlos A Tokio 2021 Nos queda Mucha más información Tenemos más notas 21 a 32 Así que vamos Rápido Al primer corte Para Deportes Radio De la mano De Gerardo Subirana Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma Online Para cotizar Y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 En este minuto de Puro Branding Dejo de lado las marcas Y me meto Obviamente a dejarte consejitos Gracias al grupo MIN Para que puedas prevenir La propagación del coronavirus Por ejemplo Consejos para desinfectar Superficies En espacios compartidos Como por ejemplo Limpiar con una solución De agua tibia Y detergente De uso doméstico Es muy importante eso También Desinfectar con un preparado De 100 mililitros De lavandina En 10 litros de agua Equivale también A una cucharada sopera En un litro ¿Verdad? Y por último En este minuto de Puro Branding Esta solución Produce rápida Inactivación de los virus Y otros microorganismos Estás avisado Tips Consejito de OMINT Para que puedas Cuidarte Y prevenir la propagación Del coronavirus OMINT Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OMINTDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas de medicina preparada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-121220 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar 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 Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Número 2 Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Con el equipo completo Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo También Schneiderman Agradecimiento a Gerardo Subirana Que nos acompaña Ahí en la operación técnica Ayudándonos para que salga Esta transmisión por Skype Cada uno está Por supuesto Desde su casa Bueno, le mandamos un saludo También a la gente de En Casa Que nos acompaña Más en casa que nunca Podemos decir De alguna manera A Facundo A la gente de GoGol A Mariano Morazzani También a toda la gente De Chevalier A Mauro Lagusta Bueno, y a todos los que nos acompañan Permanentemente A todo el equipo De Fútbol 5 para Ciego De la Fundación para Deportes GoGol A nuestro entrenador A Diego Serega Bueno, y a todo el equipo A Claudio Monzón A nuestro capitán Eduardo Díaz Bueno, y a todo el equipo Que obviamente en estas semanas No se está entrenando Veremos cuándo podemos Voler a los entrenamientos Para comenzar Con la temporada De la Liga Argentina De Fútbol para Ciego Con el equipo Fundación para Deportes GoGol Bueno, venimos bien 21 a 38 Hablamos con Alberto Beto Rodríguez Presidente del Copar Y ahora tenemos Otra nota muy importante ¿Sí? Con un entrenador Con Gonzalo Alcaraz Nico Todo tuyo la presentación Sí, Maxi Bueno, Gonzalo Estuvo, es parte Del cuerpo técnico De la selección Es entrenador nacional Y estuvo en el abierto De España Hace algunas semanas Junto a Elías Romero Giselle Muñoz Constanza Garroni Y Fernando Eberhard Que estuvieron ahí compitiendo En lo que en ese momento Era el último torneo Para sumar puntos Para el ranking Rumbo a Tokio 2020 Que iba a cerrar Ahora el 31 de marzo Era la última oportunidad De sumar algunos puntos más Para poder acercarse Y pelear La entrada por ranking A los juegos Bueno Ahí fue cuando En el regreso Gonzalo da Positivos Su test de coronavirus Estamos para hablar con él Sobre su situación Ya está recuperado Y en su casa Así que vamos a hablar con él Sobre la situación Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, Nicolás ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Acá estamos Bueno, contando un poco Tu situación Uno de los casos conocidos Nuestros aquí Desde Paradeportes Fue el tuyo En tu regreso de España Contanos un poco Cómo fue El paso a paso Hasta que Tu test dio positivo Y si bueno Para confirmar un poco Si todo se da En el viaje a España Bueno, yo llego de España El martes A la mañana Llevo acá Llevo a mi casa Hago la cuarentena Correspondiente Por haber viajado Al exterior Y estuve tres días bien No tuve ningún problema Y el viernes Por la mañana Ya me levanto con tos Y con un dolor de cabeza Muy fuerte Pero sin fiebre Automáticamente Llamo al 107 El 148 A Swiss Medical Yo vivo en provincia En Ramos Y todos me pateaban Para, o sea 107, 148 Directamente Nunca me contestaron El teléfono Siempre me dio ocupado Y Swiss Medical Me pateó para Para el final Yo estaba Seguí en mi casa Hasta las 8 de la noche Más o menos Que ahí empecé a levantar fiebre Llamé de vuelta A Swiss Medical A domicilio Y no me confirmaban Que iban a venir No me podían dar Ninguna certeza Más allá de que tenía Todos los síntomas Y todo el Y todo el Prontuario que tiene Una persona Que viene del exterior Y bueno Automáticamente Me fui a la Me fui al San Juan de Dios Que bueno A través de un contacto De un amigo Ya sabían que iba Con ese tema Así que automáticamente Me hicieron pasar Me aislaron Y de ahí en más Estuve internado Hasta que supe El diagnóstico Estamos hablando Con Gonzalo Alcaraz Que es entrenador De tenis de mesa Adaptado Ahí contando Su periplo Luego de este torneo El abierto De España Como bien contaba Nico Carrizo Y esto que le ocurrió Gonzalo A ver Recordemos Quienes te acompañaron De atletas Giselle Muñoz Constanza Garrone Fernando Everhart Elías Romero También ¿Quién más estaba? Aquí me estoy olvidando Guillermo Bustamante Guillermo Bustamante De Córdoba Y Alejandra Y Alejandra Y Alejandra Gabaglio Que es entrenadora También ¿Todos ellos No tuvieron ningún inconveniente? No Ni ellos Ni los asistentes Ni Alejandra Bien ¿Y dentro de tu grupo familiar? ¿Vos vivís solo? ¿Estabas? No Porque yo vivo solo Yo vivo solo Ah Bien Bueno ¿Cómo fue la sensación? A ver Contanos un poquito En primera persona Saber que Venís de España Que venís bien De repente Te levantás con tos Con dolor de cabeza ¿Qué te ocurre en ese momento? Sí La verdad No pasé miedo Porque Yo soy Soy habitué De ciertas infecciones De las vías respiratorias Entonces No era nada Que nunca me hubiera pasado Y La verdad Bueno Todavía No estaba tan Expuesto Todo el tema De lo que generaba Y más allá De que se hablaba De los casos De muerte Y todo Yo trataba De nada más Tomarme en serio Las cosas que tenía que hacer Como la cuarentena Para evitar Afectar a nadie Y después En la medida Que yo me iba sintiendo mal Iba Iba Asistiendo Y iba Tomando las recomendaciones Que me pasaban Los médicos Ya en San Juan de Dios Porque yo ya Directamente cuando fui Me internaron Y nada O sea Me sentí mal La verdad Me sentí muy mal El vaivén De la fiebre Hacía que tenga Mucho dolor de cabeza Todos los días Hubo tres días Que fueron durísimos Que fueron viernes Sábado Y domingo Que fue donde Peor la pasé Llegué hasta incluso A sentir Alguna vez Cuando me tuve que poner Un barbijo Una falta de aire Nunca tuve que recurrir Al respirador Gracias a Dios Pero La verdad Las sensaciones Es un poco fuerte Tiene síntomas La verdad Particulares Que se sienten muy fuerte Por lo menos En mi caso Tampoco puedo hablar En general Porque no sé Cómo le afectan A otra persona Pero después de eso Todo fue mejorando De a poco La verdad La fiebre Va subiendo O sea Me empezó muy alta Me bajó Después volvió a subir Pero ya no llegó tan alta Después volvió a bajar Y así sucesivamente Hasta que El lunes Nunca más tuve fiebre Bien Nico Hola Hola, hola Ahí, perfecto Ahí estamos Te preguntaba Gonzalo ¿Qué fue lo que te dijeron Cuando ya bajó la fiebre ¿Cuáles son los pasos A seguir ahora Que ya volviste a tu casa? ¿Cómo es el post De todo esto? Bueno, en realidad Yo todavía no tengo el alta A mí, por ejemplo Para hacer las compras Me las hace un amigo Me dejan todo En la puerta del departamento Yo no puedo ni salir De mi departamento Directamente Porque a mí me dan el alta Por varios días Por tener muchos días Sin síntomas Pero todavía no tengo El test negativo De hecho El último test Que a mí me hicieron Fue el viernes Y hoy me avisaron Que ese test dio positivo Así que Sigo teniendo que tener Todas las medidas Extremadas De cuidado De limpieza Y recién este viernes Me van a hacer otro test Para ver si ese da negativo Ahí me liberarían De Ya sería un ciudadano más Digamos Bueno Y contanos un poquito Vayamos a lo de Joaquín ¿Cómo tomaste el tema De la suspensión De acuerdo al trabajo previo Que venían haciendo De cara a Tokio? ¿Les vino bien? ¿Les vino mal? ¿Les da lo mismo? Mirá La verdad que nosotros Armamos todo Para Para La fecha Que estaba armada Tokio El hecho De que haya un cambio Hace que Nada más Tengamos Cambiar las planificaciones Y Rearmar En función De para cuando quede También hay que ver Cuando va a terminar Todo esto Porque La verdad que es un Es una incógnita Que todavía no tenemos claro Entonces Recién cuando Todo más o menos Se normalice Vamos a poder nosotros Reestructurar El entrenamiento Como para Y nuestros planes Como para Encarar las nuevas fechas Que se pongan Pero Por el momento Te diría No sé si es indiferente Porque no hay nada Que podamos hacer Entre los clasificados A Tokio Ya estaban Mauro de Pergo Y Gabriel Coppola Que este torneo El Abierto de España Daba la posibilidad De seguir sumando puntos Giselle Muñoz También ya está Clasificada ¿Verdad? No No, no, no Por el ranking que tiene No La que estaría Clasificada Aparentemente Por los puntos Hasta el reglamento Hasta el reglamento Último que había Hubiera sido Garrones Constanza Constanza Bien Lo que pasa Lo que pasa es que No tenemos idea De qué va a pasar Porque tranquilamente Ahora pueden Correr la fecha Correr los torneos Correr el ranking Y todo queda En la nada Así que La verdad es que por ahora No sabríamos Va a haber todo Un reordenamiento Seguramente Exactamente Un torneo o algo Seguramente Algo va a ocurrir En el medio Para que también Lleguen En óptimas condiciones El año que viene Bueno Gonzalo Que habíamos hablado ¿Alguna vez Gonzalo Participa Del video que hicimos De cómo se juega De tenis de mesa Adaptado Así que es uno De los grandes protagonistas De ese video Así que todos aquellos Que pueden ver el video De la Fundación Paradeportes Ahí está Gonzalo Así que es un amigo De Paradeportes Cuando nos enteramos De tu situación Bueno, queríamos ver Cómo estabas Y ahora una vez Que estuviste Ya recuperado En tu casa Poder charlar con vos Mucho más tranquilo Así que lo principal Es eso Bueno Gonzalo Gracias por contarnos Tu experiencia Lo que viviste Lo que ocurrió Y bueno Y también darnos Un pantallazo De lo que va a ocurrir Con el tenis de mesa Adaptado De cara a Tokio 2021 Ahora Genial Bueno, muchísimas gracias A ustedes Max y Nico Y a todo el equipo Un abrazo grande para todos Un abrazo grande Gonzalo Muchas gracias Gonzalo Alcalá Entrenador de la selección argentina De tenis de mesa adaptado Uno de los casos Yo no No escuché por ahora Si bien ahora Hay ya como Más de 500 Después del parte médico De hoy Desde el Ministerio de Salud Ya hay más de 500 Infectados En la Argentina Pero bueno No había escuchado Un caso tan puntual Vinculado al movimiento Paralímpico Bueno Se dio el caso De Gonzalo Que por supuesto Bueno Por suerte Ya está Ya está mucho mejor Todavía falta Que le dé ese test negativo Como para cerrar ahí Toda esta situación Tan preocupante Está bueno Que salga Que le dé negativo De una vez por todas Y poder terminar Como él decía Con esto que está viviendo ¿Qué más tenemos muchachos? Ahora ya se viene Una tercera nota también Sí Maxi Bueno Volviendo al tema Redes sociales Vivimos algunos días Donde La comunicación A través de las redes Se intensificó muchísimo más Nos pasa a cada uno Como usuarios Que usamos más La computadora El celular Y demás Pero Todo con acciones Por lo menos Desde el punto de vista Del deporte paralímpico De los atletas Muchas acciones Vinculadas a generar Movimiento En esta cuarentena Ya desde la semana pasada Vemos videos De varios atletas Que se graban Entrenando Que invitan a todos A que formen parte De esta rutina De entrenamientos En cuarentena Y bueno Destacamos también El trabajo de FADEPAC La Federación De Deportes Para Personas Con Parálisis Y Veral Que armó un video Con todos sus atletas Tanto de los distintos Deportes Para invitar A que todos Se sumen A esta iniciativa De Yo entreno en casa Con varios videos Podemos ver a Pivo Carlos Magno Dentro de natación Hernán Barreto Atletismo Bueno Ariel González Entrenador de Atletismo FADEPAC También armó Una rutina De entrenamientos Para sus atletas Y algo Estuvimos compartiendo En las redes sociales Y también repasando El video viral De Gustavo Fernández Que se sumó Al 10 toques challenge Con los jueguitos De papel higiénico Y bueno Un video También Muy divertido De hoy Que se prendió A esta situación Cada derecha Está tratando De participar Y aportar Lo suyo ¿No? Sí Un poquito Como decía también Beto Rodríguez Con respecto al entrenamiento Bueno Algunos vivirán En un departamento Otros Tienen un jardín Tal vez Si están en el interior Tienen un poco Más de espacio Más de verde No todos Tienen una pileta Como para poder hacer Algunas pasadas Así que Cada uno Por lo menos Se irá Moviendo O haciendo algún tipo De ejercicio Dentro de De sus posibilidades También Por lo menos Para mantenerse En forma De la mejor manera A nivel deportivo Y también por supuesto A nivel salud Ya nos dirán Si tenemos La próxima nota En línea Ahí nos dirá Nos dirá Nico Si no Bueno Conté Nico Como siempre ¿Cuáles son las redes De Paradeportes? Vamos repasando Entonces Estamos ahora en vivo Maxi Compartimos la transmisión De Ecomedios A través de nuestra fanpage De Facebook Paradeportes.com Estamos con todas las declaraciones De los protagonistas En la cuenta de Twitter Arroba Paradeportes Ok Y seguimos en Instagram Arroba Paradeportes Con Todo el repaso De los mejores momentos Del deporte paralímpico En toda su historia Para acompañar un poco A la gente En esta etapa De cuarentena Y por qué no Revivir grandes momentos A través de las redes Perfecto Y ya tenemos La tercera Nota de esta noche En este caso Hablamos con un dirigente El presidente Del comité paralímpico argentino Hablamos con un entrenador Y ahora Vamos a hablar Con una deportista Que ya participó Este año De Paradeportes Radio Ya estaba clasificada Para Tokio Joaquín Finat El hombre de las bochas Todo tuyo La presentación Bueno Gracias amigos Vamos a presentar A Estefanía Ferrando Ya casi Una hermana De la casa Más que una mía Ya está clasificada Tokio En la categoría Individual BC3 Está con sus preparativos Está en Guayguay Y ella se está preparando De manera diferente Recordemos que ella Practica la disciplina En silla de ruedas Necesita un asistente Que colabore con ella Para poder practicar Así que bueno Nadie mejor que ella Para que se explique Cómo es que está haciendo Para llegar a tono En su caso A Tokio 2020 El próximo año Hola Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Todo bien Por acá Pasando la cuarentena Como todo Bueno Recién te presentamos Eras clasificada En la categoría BC3 ¿Cómo está pasando La pandemia? ¿Cómo haces para Para pasar este momento? Vos que Necesitas un asistente Que colabore con vos Para poder Realizar las prácticas Sí, bueno Como mencionaban ustedes En el deporte Que yo juego Que es bocha Y justamente En mi categoría Necesito Sí o sí De un asistente De juego Que esté Todo el tiempo Conmigo Para poder Desarrollar Este entrenamiento Este asistente Lo que hace Es mover La rampa Que es por donde Yo tiro las bochas Y ubicar las bochas En el lugar Donde yo elijo Así que Como ahora Estamos distanciados Por no vivir En la misma casa Tenemos que buscar Otras alternativas De poder seguir Enfocado En esto Del deporte Así que bueno Por el momento Estamos viendo Muchos partidos Por internet Los partidos Que quedan Grabados En youtube De todos Los torneos Internacionales Así que bueno Esa es una manera Muy linda Porque no solamente Lo hago sola Como suelo hacerlo Sino que también Estoy en compañía De mis compañeros De la selección Con Bueno Durante Todos los días Casi Estoy viendo partidos Y conectándome Por videollamada Con Mica Que es mi compañera De selección Con quien juego En pareja Y bueno También con mi asistente Kiche Y con la asistente De Mica Que sale Así que bueno Es un buen momento Para reencontrarnos Y analizar jugadas Ver otras opciones Es muy lindo Poder compartirlo Juntas A la distancia A pesar de todo Estefanía Estamos hablando Con Estefanía Ferrando Jugadora de la selección Argentina de Bochas Clasificada ahora Para Tokio 20-21 Estefanía Este iba a ser Tu primer juego Paralímpico Lograste la clasificación En Lima ¿Crees que Esta postergación De alguna manera Te puede llegar a beneficiar Porque vas a seguir sumando Horas de vuelo Vas a seguir sumando Entrenamientos ¿Cómo consideras Que puede llegar A afectar En tu rendimiento? Y sí Mirá Yo hace dos años Recién que llegué A la selección Así que estoy Obviamente Que más se sabe Que aunque haga Dos años O quince años En selección Uno siempre Va aprendiendo De los más grandes Porque bueno Es la forma De ir creciendo Y de De sumar Conocimientos Y bueno La clasificación Fue el año pasado No fue en Lima Fue en el torneo Que siguió En el Brasil Que fue en Lima Más o menos Sí Fue en Brasil Que fue El torneo Que bueno El que ganaba La medalla de oro Clasificaba directo Tokio Así que bueno Se dio de esa manera Así que bueno Muy contenta Y sí Claro Que vamos a tener Más experiencia Para el año que viene Así que muy contenta También De que se hayan suspendido Porque bueno Con esto que está pasando De la pandemia La verdad Es que es muy peligroso Yo tengo problemas respiratorios Por tener Una patología de base Que es atrofia muscular espinal Y la verdad Es que sería Muy peligroso Para mi salud Viajar en estas condiciones Y también sería injusto Que se haga Un juego En medio de una pandemia Donde no todos Los atletas Podamos viajar Y obviamente Que no sería Daño indicado Porque no podríamos Prepararnos deportivamente Para llegar a una competencia Tan importante A ver Hagamos una hipótesis Ya no real Si los Juegos No se hubieran suspendido ¿Vos hubieses decidido No ir por ejemplo? Por temor tal vez Y sí Mi sueño es Clasificar a muchos Juegos Olímpicos La verdad es que Si estábamos pasando Por esta pandemia Yo seguramente No hubiera podido viajar Porque obviamente La salud Es mucho más importante Y además La quiero cuidar Para seguir creciendo En el deporte Que es lo que Realmente me gusta Así que Me parece muy justo Porque también Más allá de si yo iba O no iba Muchos atletas También Iban a contar Con esta opción De no viajar Por este tema Que está pasando Y me parece Que es una decisión Muy Atinada Acerca de lo que está pasando En todo el mundo Estamos pasando Por una crisis mundial Que el deporte También A ver Uno Haciendo deporte No solamente Viaja Para competir Sino también Para compartir Con otras culturas Y aprender Muchas cosas Y si estamos pasando Por esta pandemia Seguramente No iba a ser Un buen momento Para todos Así que Me parece muy correcto Que se hagan El año que viene Y que obviamente Podamos seguir Sumando aprendizaje Todos Bien Así que bueno Estás Estás contenta Con el paso Más que nada Por el tiempo Que te va a dar Para seguir Practicando Para seguir Potenciando Tu juego Así que Lo mirás Del lado ese Bien positivo Sí Por supuesto Siempre hay que buscar Del lado positivo Y bueno También Obviamente Agradecerle A mi psicólogo Deportivo Que es Quien me está Dando una mano Para poder seguir Enfocada En el deporte Y bueno También El técnico Cristian Rosado Y todos mis compañeros De selección Que estamos unidos A pesar de Lo que está pasando ahora Así es Bueno Le mandamos un saludo A todo el equipo Cuerpo técnico Como bien mencionás Y a todos los jugadores De bocha De la selección Que están dispersos Por distintas ciudades De la República Argentina Bueno Así que a todos A cuidarse Estefanía Bueno Queríamos dialogar con vos Que nos cuentes un poco Las sensaciones De un deportista Que ya estaba clasificado Para Tokio 2020 Y bueno Que deberá esperar unos meses Para poder cumplir El sueño De participar De un juego paralímpico Bueno Muchas gracias Por comunicarnos Por pensar en mí Y por ayudarnos A difundir este deporte Estefanía Te mandamos un beso Muy grande Aquí desde Paradeportes Bueno Muchas gracias Un beso a todos Un beso grande Pasó así Estefanía Jugadora De la selección De la selección argentina De bocha Ya clasificada Para los Juegos Paralímpicos De Tokio Bueno Tendrá que esperar Ahora como todos Por supuesto Unos meses Para competir En los Juegos Paralímpicos 21-58 Ya vamos cerrando Esta transmisión Agradecerle Muy especialmente A Damian Schneiderman Este hombre aquí De Paradeportes Que estuvo a cargo De toda la parte técnica Con Gerardo Subirana Le mandamos también Un saludo a Carlos Lugano Que siempre por supuesto Nos acompaña Ella está en Buenos Aires Con su mujer Así que le mandamos Un beso grande A la familia Pero bueno Agradecerle a Damian A Gerardo Y por supuesto A todo el equipo A Joaquín Finata A Nicolás Carrizo A todos los que nos siguen Seguimos Y hacemos Paradeportes Desde hace ya Cinco años Algo para cerrar chicos Joaquín Sí Maxi María Cristina Arias Le mandamos un saludo Que es la madre De Gonzalo Alcaraz Que está escuchando el programa Y dijo Gracias Paradeportes Por la agrupación Para mi hijo Así que un saludo para ella Un saludo para la madre Imagino la preocupación De ella por supuesto Joaco No nada Felicitar Al equipo de Paradeportes Por estar firme Siempre junto al pueblo Paralímpico Y reiterar Y suscribir Lo que dijimos al principio Que estemos unidos Que seamos sensatos Que seamos inteligentes Y solidarios Así es Bueno Con las palabras De Joaquín Finat Nos vamos despidiendo En punto Para que Gerardo Subirana No nos rete Ya nos encontraremos A través de este medio En Paradeportes Radio El miércoles que viene De 21 a 22 Pero por supuesto Como siempre En Paradeportes.com El sitio En arroba Paradeportes Ok El Twitter En Paradeportes Nuestra cuenta de Instagram También Paradeportes ONG La cuenta de la Fundación Paradeportes Así que Todo Paradeportes Continúa Con este equipo De trabajo Extraordinario Todos los días Las 24 horas Haciéndoles llegar Toda la información Deportiva E institucional Del deporte paralímpico De la República Argentina Así que El miércoles que viene A las 21 Nos volvemos a encontrar Aquí En Ecomedios AM1220 Con Paradeportes Radio El programa Del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino El programa El programa